Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lerna en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión voy a hacer un paréntesis en el desarrollo del curso de Excel avanzado para mostrar un tema que me han pedido mucho en las redes sociales, que es la forma en que se puede grabar en video una presentación de PowerPoint. Ahora que estamos en época de cuarentena, pues muchas instituciones educativas, creo que todas en el mundo, algunas ya en Europa se han reactivado, pero acá en Latinoamérica seguimos en cuarentena, las clases presenciales se han suspendido y todo está siendo hecho a través de internet. Las clases en los colegios, en las universidades e institutos, todo está siendo hecho a través de internet. Entonces los profesores necesitan preparar sus clases en PowerPoint y también enviarlas a las plataformas con las que trabajan en formato de video. Y eso es lo que te voy a mostrar aquí, de qué manera convertir una presentación de PowerPoint a video. Y además, en forma opcional, tú puedes agregar tu imagen también en el PowerPoint. Y además, esto también puede servir para cualquier otro ámbito laboral. Si tú necesitas enviar alguna presentación de algún producto, algún servicio, de algunos resultados a tu empresa o algún cliente, pues también puedes hacerlo de esta manera. Bien, vamos a generar entonces el video en PowerPoint y luego lo vamos a convertir a MP4 para que de esta manera ya quede en formato de video que pueda ser reproducido en cualquier reproductor de video. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Voy a tomar como ejemplo este PowerPoint que es sobre macros en Excel, que es un tema que estoy preparando para una clase. Ya tengo toda la presentación desarrollada. Son en total, esta presentación es la introducción, son en total cinco diapositivas. Y lo que vamos a hacer, una vez que ya la tienes diseñada, te vas aquí a la pestaña presentación con diapositivas. Bien, y aquí nos vamos a grabar presentación con diapositivas y le ponemos que queremos grabar desde el principio. Acá la presentación se va a poner en pantalla completa y va a aparecer también tu imagen según lo que está captando la cámara. Acá puedes desactivar también la cámara si no quieres que se te vea y también podrías desactivar el micrófono si es que no quieres que se te oiga. Y luego, en configuración, puedes configurar el micrófono que quieras si es que tienes varios micrófonos en la computadora o tienes un micrófono externo y un micrófono incorporado. Puedes seleccionar y también lo mismo con la cámara web. Acá tenemos una parte que son las notas. Si es que tú pusiste notas dentro de las diapositivas, aquí vas a poderlas ver y esto no va a aparecer en la grabación. Entonces, para comenzar a grabar, simplemente hago clic aquí en el botón grabar. Va a aparecer el conteo 3, 2, 1 y ya está grabando. Apareció mi primera transición de diapositiva y ya todo lo que estoy diciendo el programa lo está grabando. Acá voy a desactivar las notas. Para pasar a la siguiente diapositiva, me voy aquí al botón de siguiente diapositiva y así voy avanzando con la explicación. En la parte inferior tengo un lapicero al que le puedo dar un color determinado, por ejemplo, un color rojo para subrayar alguna frase. Mira, acá aparece un puntito muy pequeño. Voy a subrayar, por ejemplo, macros en Excel. Y también tengo un plumón al que también le puedo asignar un color. Es como un plumón resaltador, por lo que quiero resaltar esta palabra de acá. Y luego tienes un borrador que te permite borrar. Si es que trazaste algo que no debías, se puede borrar. Para desactivar esta herramienta, simplemente cliqueas nuevamente en ella. Y así vas pasando por todas las diapositivas, haciendo la explicación que necesitas hacer hasta el final. Cuando llegas al final, simplemente le das Escape. Y ya la grabación se va a haber producido. Vamos aquí a la primera diapositiva. Y aquí voy a darle proyectar. Y seguramente va a comenzar. Primera transición de diapositiva. Y ya todo lo que estoy diciendo, el programa lo está grabando. Acá voy a desactivar las notas. Para pasar a la siguiente diapositiva, me voy aquí al botón. Ahí está. Y así voy avanzando con la explicación. Como ves, todo se ha grabado. Está pasando como si fuera un video. Pero todavía está en formato de PowerPoint. ¿Cómo hago para convertir este formato de PowerPoint? ¿Cómo lo convierto en formato de video? Acá voy a salir de la proyección. Me voy a archivo. Guardar como. Y aquí me voy a examinar. Y en tipo, le digo que quiero producir un video MP4. También tienes video en formato de WMB. Que es el formato de video de Windows Media. Windows Media Video, ¿no? El WMB. Yo personalmente prefiero trabajar con MP4. Y ahí está. Y con esto, vamos a darle guardar. Y el programa va a comenzar a hacer la conversión. Esto puede demorar. ¿Ok? Aquí en la parte inferior, como ves, ha aparecido una barrita. Que va a ir avanzando conforme se vaya generando el video. ¿De acuerdo? Esto podría demorar. Depende de la longitud de lo que te hayas demorado en grabar el video. O sea, de cuánto va a durar. Entonces, una vez que ya esta barra va hasta el final. Ya vas a encontrar tu archivo de video ya listo en la carpeta en que lo habías generado. ¿Ok? Esto es lo que quería mostrar. Ya que dada la coyuntura, esto se hace de una necesidad primordial. El aprender a grabar clases en PowerPoint. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva. Espero que lo compartas también con personas que tú sabes que lo van a necesitar. Así que, si te gustó, dale like. Compártelo. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Y nada más. Déjame también algún comentario. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.